Hay que subir rápido, hay que subir rápido, hay que subir rápido Vamos a subir tranquilamente Uy, no corras, subimos aquí al tercer piso Hay que tener cuidado que ninguno de los robots estos me vean porque no quiero que griten Ahí viene uno, pero ¿por qué lado se va a venir este? Bien, corre, corre, corre Chicos, ¿dónde está? ¡Ah! Ya la vi Uy, qué susto me ha dado Qué susto me has dado, mijita ¿Y es aquí, no? Sí ¡Ay! Corre, 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 corre Ok Ahora mismo ¿Tú? ¡Qué tremendo susto! ¡Mira tú el escenario! Pero no puedo, no alcanzo a ver si Frederick sigue ahí ¡Ah! Tú pues Me voy a medio esconder aquí Con las cámaras, ¿no? Podría ver si está ahí Frederick Pero creo que no hay ninguna cámara cercana, ¿eh? Más que... No, no hay ninguna cámara cercana Esta es la que vi acá, pero no alcanzo a ver si está Frederick ¡Sobreiziert Yo Gracias Gracias.